Sin ningún apuro Despacito Respira tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas a mi vida Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero descontrarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súlpete a ver Súlpete a ver